Cada vez hay mejores noticias en la figura de Juan Martín del Potro, el argentino se la está viendo entrenando cada vez mejor, a mejor ritmo. En el US Open ya dijo que se encontraba pues bastante mejor del tema de la rodilla y que su regreso estaba más cerca. Y argentinos, vamos a ver dónde puede ser el regreso de Juan Martín, y ojito porque puede ser en vuestra tierra muy prontito. Venga, cabecera, y empezamos. ¡Ay amigos! ¿Qué parece que está más cerca que nunca el regreso de Juan Martín del Potro? Mira que hace prácticamente dos años que no le vemos por las pistas. La sombra de la retirada ha estado más viva que nunca, sobrevolando ahí alto por encima. Pero parece que por fin Ayrton se ve la luz al final del túnel. Muy buenas. Hola José, un saludo para vos y para todos los que se están viendo en el canal. Sí, por suerte del Potro después de tanto lucharla, parece que está encontrando el camino, la solución a un destino sin final parecía. Realmente se le hacía negra la noche, la sombra del retiro estaba ahí presente como bien vos dijiste, pero él siempre remarcó que quería terminar su carrera dentro de la pista y parece que lo va a poder conseguir. Parece que lo va a poder conseguir porque ya en el último tiempo le estamos viendo cositas. Las vamos a ver en este vídeo, vamos a hacer una pequeña recapitulación y vamos a ver cuál podría ser la fecha del regreso, porque parece que está más cerca que nunca. Lo que ya aquí en el canal hemos hablado del tema del Potro, del tema de las rodillas. Ya sabéis que en el año 2019 pasó por el quirófano ahí con el doctor Cotorro en Barcelona en 2019, después de esa fractura que tuvo en la rótula. Y también pasó por más operaciones el año pasado, sin ir más lejos, en Miami en enero del año 2020, pasó por la segunda, la tercera fue en septiembre en Suiza. Y la última, la última por la que ha pasado fue en Chicago, que estamos viendo justo allí. Que parece que esta sí que ha sido la operación a Ayrton que mejor le ha ido, porque mira que a las últimas siempre se le quedó dolor en las rodillas, pero con esta última ya sí que ha empezado a tocar pista. Y eso es lo que parece que las mayores ilusiones, las mayores esperanzas de su regreso estén más cerca. Sí, sin dudas. Antes él mencionaba que si bien había días en los que se sentía cómodo y bueno, podía moverse un rato en la pista, siempre terminaba padeciendo algún tipo de dolor al día siguiente, no podía quizás incluso subir las escaleras que le causaba cierta molestia en la zona. Bueno, hoy en día Delpo ya está mucho mejor, si bien comentó en su última aparición en el US Open, donde fue invitado por la organización del torneo, recordemos que Delpo fue campeón en 2009, a hacer una suerte de exhibición ahí con John McEnroe, una práctica mejor dicho. Él ahí comentó que bueno, él todavía se mueve en una pierna y media, pero que la evolución va cada vez mejor y que le quedan cuatro meses aún para el comienzo de 2022, a donde apunta todos los cañones del regreso. Recordemos que en esa práctica que tuvo con McEnroe, ¿no? Estaba presente Batata Klerk, acá en la gente de Latinoamérica y en Argentina lo conocen muy bien. Él estuvo viendo ahí un poco la práctica y le dijo a Delpo, te vi un poquito agarrado al principio, como con falta de ritmo, pero una vez que carburó tu derecha, realmente estaba al nivel de siempre, se te nota muy motivado y bueno, poco a poco ya se va moviendo sin dolor, cada vez va jugando un poco más en la pista, más tiempo, de hecho estuvo entrenando con algunos argentinos en Miami antes de viajar a Nueva York e incluso McEnroe le llegó a decir en un momento en el que si se pone bien físicamente, lo ve con nivel nuevamente para meterse top 10. Esas son palabras mayores. Recordemos que Delpo ya se fue del ranking que de otra vez tendrá que volver poco a poco. Seguramente recibe invitaciones, tiene la posibilidad del ranking protegido, pero nuevamente es un camino de obrero para ir escalando la montaña. De todas formas, él ya lo dijo, es el partido más duro de su carrera. Miyake ha jugado con Roger, contra Diokovic, contra Rafa, pero este es el más duro porque no sabe cómo ganarle, pero sí está convencido en que lo va a lograr. Así que bueno, habrá que ver, José, dónde termina regresando. Aquí le estamos viendo la movilidad desde el fondo de pista, va ganando un poquito de movilidad porque como tú me has dicho, son prácticamente dos años sin jugar un partido profesional y evidentemente hay que empezar desde muy, muy, muy bajo. Y la verdad que simplemente verle ya jugar aquí después de, como lo hemos visto, con la pierna totalmente tiesa es una grandísima noticia. Y como tú dices, la posibilidad de volver está más viva que nunca. Ya sí que empieza a vislumbrar dónde puede regresar el año que viene y habrá que empezar a ver cuáles pueden ser las fechas. Nosotros tenemos aquí, como hemos dicho, varios torneos, varias fechas que pueden ser cuando sea el regreso de Juan Martín del Potro, si todo va bien. De momento, como hemos dicho, no hay ningún tipo de contratiempo. A ver, el Open de Australia está totalmente descartado. Él ya incluso lo dijo, Ayrton, que regresar al mejor de cinco sets a un torneo como el Open de Australia tan exigente es totalmente imposible. Así que descartamos por completo el mes de enero. ¿Y qué otras variantes tendríamos? Pues, por ejemplo, tendremos el tema quizás del Rey Beach que fue donde siempre regresó cuando tuvo una lesión. Pero también, Ayrton, está la opción donde quizás los argentinos más ilusión nos despierta, que es el tema de volver en la tierra batida, en la gira de tierra batida que hay a inicio de temporada. Y donde está la opción de regresar en Buenos Aires. Y esa es quizás la mejor noticia que pueda tener el tenis argentino. Sí, así es. Obviamente estamos todos muy ilusionados acá en el país. Se va comentando mucho en redes sociales. A ver si Vizidelpo deja algún mensaje. Pero bueno, en su visita a Nueva York, ¿qué lo dejó muy en claro? Que quiere ser cauto, que quiere ir poco a poco. De hecho, él le picó el bichito para intentar quizás regresar propio en el US Open o un poquito más adelante en la gira de pistas europeas, ¿no? De echadas, bajo techo. Pero de todas formas, él quiere ir poco a poco, hacer una buena pretemporada. Aún sabe que tiene cuatro meses. Y como dijiste, ir a Australia es totalmente una locura. Jugar a cinco sets, tener que pasar una cuarentena, un viaje largo, totalmente descartado. Ahora bien, están estas dos bifurcaciones, como bien comentaste. Por un lado del Rey Vich, donde él siempre volvió, se siente muy acogido por la gente. Ahí en el estado de Florida. Realmente es un lugar donde tiene en cuenta. Ahora bien, para el tema de la rodilla, los especialistas le recomendaron quizás mejor la tierra batida, donde va a sentirse un poco más cómodo. Y en ese sentido tenemos que mencionar, José, que él lo dijo muy claramente, muy explícitamente, con palabras que ilusionaron a la gente. Dijo, en Argentina he jugado muy poco a lo largo de mi carrera y hay un torneo a principio de año. Recordemos que Delpo jugó la ATP de Buenos Aires en 2006, perdió contra Juan Carlos Ferrero. Luego siempre se salteó de esta parte de la gira. Siempre él se mostró más cómodo en pistas duras. Pero bueno, que hay unas palabras que ilusionan y mucho. Dijo, hay otras alternativas, más allá de cuando le preguntan sobre Del Rey Vich, que tocan el lado emocional y voy a ir por ese lado. O sea, está diciendo que, obviamente esto entre líneas, pero si hacemos una buena lectura, que quiere jugar en Argentina, que sabe que quizás son sus últimos años de carrera y quiere sentir el apoyo de todo el público que, bueno, salvo en alguna exhibición, no se lo pudo dar en un torneo profesional. Y obviamente los directores de los torneos están dispuestos a dar una invitación sin ningún tipo de dudas porque rompería la taquilla. Las entradas serían sold out todos los días sin ningún tipo de dudas. E incluso yo tuve el privilegio de hablar con Martín Hughes, que es uno de los ejecutivos de Tenium, la empresa dueño del ATP de Buenos Aires, que me dijo en marzo de este año que si Del Potro dejaba la puerta abierta, ellos iban a hacer hasta lo imposible porque estuviera el tandilense en los pasillos de Buenos Aires a un tenis club. Hay que ver si decide jugar Córdoba y Buenos Aires, si solamente será Buenos Aires. Pero bueno, yo creo que la posibilidad está y cada vez es más latente. Totalmente. Y a ver, toda la gente está como loca porque regrese Juan Martín Del Potro, todo, ya sabéis, el cariño que le tiene el público al argentino. Los últimos años, fíjate, después de todas las lesiones que tuvo en las muñecas, fue capaz de volver a jugar una final de Gran Slam en el US Open, aquel año con las lágrimas del público, en fin, fue muy emocionante, de hecho ha vuelto a ganar grandes títulos. O sea, él tiene todavía el tenis, tiene todavía la ilusión y la calidad que tiene, todos estamos de acuerdo en que posiblemente sea, si no es de las mejores, puede ser quizás la mejor derecha del circuito, con cómo le pega, con esa potencia que tiene y que Juan Martín Del Potro, cuando ha estado bien, siempre ha sido un tenista que le ha puesto en problemas a Federer, a Nadal, a Novak Djokovic. Es decir, es un jugador que se echa mucho de menos porque en esta época donde quizás no hay tantos tenistas que pongan en apuros a Djokovic, que es el que más está ganando últimamente, pues quizás el regreso de Juan Martín aporte un poquito más de picante al circuito y añade también un poquito de esperanza a Ayrton, al tenis argentino, que tiene muchas ganas de volver a ver a Juan Martín. Porque es verdad que, aunque sí que hay algunos tenistas que están surgiendo ahí de la cantera, la gran figura de los últimos años, de las últimas dos décadas, como es Juan Martín, pues se le echa mucho en falta, ¿verdad? Sí, así es, José, porque realmente Juan Martín tiene una conexión muy fuerte con el público, la gente lo quiere, lógicamente está ligada mucho a su juego, al talento que él posee en su tenis. Y bueno, creo que estamos todos muy ilusionados por verlo nuevamente en pista. Si bien la camada, como bien vos remarcaste, esta camada joven de argentinos está emergiendo poco a poco, va creciendo uno detrás de otro. Si quieren, incluso que hagamos un video, que nos lo dejen acá escrito en comentarios. Pero creo que la figura del Potro marca mucho, porque se sabe que es el único que tiene la posibilidad de quizás pelear por un Master 1000, por un Grand Slam. Lógicamente, el Peke Schwarzman está haciendo unos años muy buenos, terminando top 20, top 10 incluso. Pero bueno, lógicamente, el nivel de del Potro son palabras mayores, está en otra liga. Y creo que al circuito le vendría muy bien su regreso. Pues vamos a ver, estos meses van a ser, desde luego tiempo tiene. Tiempo tiene para, si estamos hablando de febrero, por ahí, pues tiempo va a tener para toda esta pretemporada, que siempre los tenistas usan los meses de noviembre y diciembre para hacer muchísimo trabajo, para regresar en la siguiente temporada, pues tiempo tiene. Así que, amigos, dejadnos aquí en comentarios qué pensáis del regreso de Juan Martín, si tenéis ganas de verlo, que yo estoy seguro de que sí tenéis muchas ganas. Y nosotros nos leemos en comentarios. ¿Es cierto? Muchas gracias, nos vemos en otro vídeo, ¿vale? Gracias a vos, José. Hasta pronto, chicos. Chao.